y también con el foco bueno yo no me meto en eso yo sé de mí y sé de mi trabajo sé que estoy pegada y ya mi gente porque todos los problemas de ella y siempre preguntan a la perversa que qué opina que esto que aquí también este entrevista dicen a la perversa que creo que con los problemas de la perversa que no se mete en problemas de ni de él y ni de nadie más mente que usted opina el verso tú crees que a ti te cuestionaron mucho cuando ella tuvo su momento y ahora que tú lo tiene dime algo de eso no porque todo el mundo lo cuestionan a todo el mundo yo no le paro yo sigo trabajando normal hasta que se llegue mi momento movimiento paralelo perversa gracias por el momento amén para adelante movimiento paralelo tú dices la perversa movimiento paralelo perversa tranquila te vemos súper pegada con un tema nuevo con un menor ellos vienen y ellos van con el locoprieto tú sabes chilindrina el locoprieto y dónde salió ese menor porque si tú estás más pegada que todas las que están pegados ahora mismo que son locos de verdad ella de villaduarte es mayor es duro perversa tú sabías que ahora mismo de todas las féminas tú eres la más pegada gracias a dios se gana trabajando debemos nominar a los premios y gracias a dios también los premios y tú sabes vamos a romper con la vestimenta es todo tenemos una presentación allá gracias a dios ya me temaron tu relación con el guacomota somos amigos somos amigos claro como tuve perversa lo que está pasando ahora mismo con la competencia tuya ya y link ella ahora mismo está involucrada en un problema con mil y medio